las enfermedades de los animales de granja pueden ocasionar un desastre, ya que existen algunas que son muy dañinas a los especímenes que contagia, ya que estas provocan que los animales mueran o tengan una baja productividad, en cualquiera de las 2 opciones se traduce en que un productor se vea en la obligación de sacrificar a los animales, no solo los que están enfermos, sino también los que están aparentemente sanos, esto porque algunos de ellos pueden volverse un transmisor sano y contagiar a otras localidades, lo que se traduce en pérdidas que pueden alcanzar millones de dólares, pero cuando esta enfermedad afecta todo un país, el cual es el segundo productor, que en este caso es china con los cerdos, el daño puede tener un alcance global lo cual está siendo provocado por una enfermedad muy peligrosa para los hunos y esa es la peste porcina africana. el primer paso para hablar de esta enfermedad es definir el agente infecto contagioso, en este caso es provocado por un virus con adn como material genético, el cual se le ha identificado 22 genotipos diferentes, a los cuales se les engloba en la familia de los asfaviridae, recordando que es una forma de clasificarlos similar a los diferentes especímenes biológicos, pero los virus no tienen vida, el cual tiene una forma icosaédrica con 180 líneas genéticas y mide 175 micrómetros de diámetro. esta enfermedad aun cuando su nombre común haga referencia al continente africano no solo se encuentra en este, esta presenta brotes en europa y en asia, donde los principales han ocurrido en el mediterráneo y los balcanes, esto se da principalmente por las poblaciones silvestres, ha existido reportes en américa, como ocurrió en cuba en los años 70, pero en este continente es una enfermedad exótica, siendo una de las que limita mucho las importaciones a este continente de productos porcinos. este virus solo afecta a los suinos, lo que engloba a todos los exponentes de esta familia, como jabalís, baviruzas, pecarís y cerdos domésticos, de ahí que sea una enfermedad que genera brotes, ya que los cerdos salvajes son uno de los principales reservorios de esta, el ser humano hasta el momento no es afectado por esta enfermedad, tampoco los perros, gatos, vacas, gallinas u otras especies, les afecta, pero si pueden servir de transmisores al llevarla de un lugar a otro. esta enfermedad tiene 2 formas principales de transmisión, la primordial son las garrapatas, estas al subirse a un cerdo que está enfermo, o sea un portador sano y al alimentarse de su sangre, en su aparato bucal y en su interior almacenan este virus y al subirse a un cerdo de cualquier especie sano, al alimentarse de este nuevo huésped, le transmite este agente patógeno con la saliva, contrayendo la enfermedad. la otra forma es que los fluidos de los cerdos enfermos contienen una alta cantidad de estos virus, los cuales pueden ser la saliva de los animales, las heces, la orina y el moco, los cuales contaminan los piensos de los animales que se van a alimentar los sanos y al comer su alimento contaminado adquieren esta. de una forma similar sucede con los humanos y otros animales, ya que al pisar o tener contacto con los fluidos de los cerdos y moverse a una población sana de otro lugar, pueden contaminar su alimento, esto provoca que dependiendo el lugar, las condiciones higiénicas de la granja, la cantidad de parásitos de la región y la población de los cerdos silvestres, provoquen que esta enfermedad tenga una morbilidad del 5 al 100%. los síntomas que pueden presentar dependen de la cepa, ya que puede provocar un cuadro agudo o subagudo, por lo general provocan un cuadro febril alto, por lo que se les ve temblando de frío y acurrucados junto a otros, a los pocos días hay anorexia, lo que provoca que el espécimen no obtenga nutrientes y este disminuya su condición corporal, además de traer consigo un decaimiento de su comportamiento, viéndose deprimidos. los cerdos con la piel clara, se vuelve muy evidente el siguiente acontecimiento, ya que su piel comienza a presentar hematomas, por lo que algunas porciones se tornan rojas o moradas sin ningún motivo aparente, sobre todo en el abdomen y las puntas de las orejas, una afección respiratoria, las hembras gestantes pueden abortar, presentando vómito y diarreas sanguinolentos, los cuales son sumamente contagiosos para los demás del grupo, estos síntomas desencadenan la muerte en aproximadamente 6 a 20 días después de los primeros síntomas, el problema con esta presentación aguda es que muy pocos especímenes sobreviven, llegando a casi un 100% de mortalidad y los pocos que logran superarla se convierten en transmisores correspondiendo a un riesgo muy alto. la presentación crónica y subaguda es una presentación leve de los síntomas, pero aún en estos casos que corresponde a un peligro de contagio, provocan una mortalidad de 20 a 30%. se ha visto que los cerdos salvajes, por selección natural, tienden a ser más resistentes a la enfermedad, motivo por el que son un peligro para los cerdos domésticos, ya que son muy susceptibles. para su diagnóstico es necesario hacer pruebas serológicas y de lisa cuando se sospeche, sobre todo por las lesiones que se aprecian en la piel, la cual se torna rojiza o morada, es necesario hacer dichas pruebas, ya que se puede confundir con otras enfermedades, como cólera porcino, ericipela y salmonellosis, pero por la signología y la región se puede sospechar de ella. esto provoca un gasto muy importante, ya que las granjas que lo presentan no podrán vender los animales de su lugar, además se recurre al sacrificio para controlar los brotes, provocando que el productor no recupere lo invertido en los pies de cría, el alimento, los medicamentos, los veterinarios y la mano de obra, además el gobierno deja de recibir un ingreso en los impuestos y a invertir en veterinarios para que inspeccionen, sacrifiquen y dispongan de los cadáveres, sumado a las pruebas de laboratorio, siendo una enfermedad que puede provocar un gran gasto económico de miles de millones de dólares, como ejemplo está china. por desgracia no existe una cura para las infecciones virales, lo que provoca que solo se pueda tratar la sintomatología, dando medicamentos para controlar la diarrea y el vómito, dar antibióticos para evitar infecciones secundarias, analgésicos y antiinflamatorios, pero esto es más una forma teórica, ya que por lo general se recurre al sacrificio, ya que los costos para tratarlos elevan los gastos, además de que por ley se estipula que deben de ser sacrificados, siendo la prevención la única acción que se puede tomar, la principal es evitar la importación de productos de los cerdos en los países que presentan brotes constantemente, así como el semen congelado o individuos vivos, esto previene que llegue a lugares donde no se presenta, como ejemplo el continente americano, mientras que los países que si la presentan es necesario tener buenos estándares de bioseguridad, los cuales solo deben de limpiar la indumentaria como botas y ropa, antes de la entrada a las instalaciones, así como higienizar los vehículos y llevar una cuarentena adecuada, así como un programa constante de desparasitación, ya que la garrapata es el principal vector de esta enfermedad, sumado a no introducir suinos salvajes a las granjas, cuando se presenta en una granja, lo ideal es aislar a los especímenes enfermos para cortar la transmisión y proceder al sacrificio, pero es muy probable que toda la población tenga este destino, actualmente se está creando una vacuna con cepas menos patógenas para contrarrestar y crear una forma de prevenirla, una enfermedad que en el 2019 está causando un gran estrago a nivel mundial, siendo necesario que los países sean muy estrictos con la entrada de productos cárnicos de otros países, ya que puede acabar con un producto básico, eso es lo que provoca la peste porcina africana. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.